Allá arriba se dará honra y gloria al Señor en su presencia hermanos Cantemos este canto animando a los grupos de Shakajá El tema se llama Y si todos trabajamos unidos, unidos Que lindo, que glorioso será hermanos Cantemos con todo el corazón en esta hermosa noche Adoramos a Dios Adoramos a Dios Cantemos todos unidos Cantando el fin de la vida Gracias perdónamos a Dios Y si lo sabe, cante con los hijos Y si todos trabajamos unidos, unidos Y si todos trabajamos unidos Cantemos con todo el amor Es mi boca, no está al qua Que eres mi boca, es mi boca, no está al qua Y si todos trabajamos, queridos serán 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 La oración es la que vale, se llama este canto Yo quiero que se pongan en sus pies Le cantamos con todo el corazón Y si todos trabajamos, queridos serán 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 Para celebrar la fiesta y la alegría Para celebrar la fiesta y la alegría Para celebrar la fiesta y la alegría Y la alegría Para celebrar la fiesta 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 y la alegría Y la alegría Hay una presencia que se está moviendo Hay cadenas que se rompen esta noche Vamos Y se le ve Dejarte libre en esta noche Vamos, 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 vamos Cachobo, 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 cachobo Cachobo Me siento toda que me está Y ahí donde está levante su mano y el maestro dando esfuerzo ¡Aleluya! ¡Vamos cantando! Después de la tormenta ¡Viene la canción! ¡Viene la paz! ¡Sea Cristo de los días! ¡Tú serás feliz! ¡Él te hará! ¡Soy bonita! ¡Tienes que ojo de Dios! ¡Tienes que ojo de Dios! ¡Tienes que ojo de Dios! De ese año Ahora danza Danza Ahora danza Me siento las En el mar Me siento toda Que no está Ahora danza De la gente De ese año Ahora danza De la gente De ese año Venciéndolas En el mar Venciéndola En el mar Venciéndola ¡Se va a dar la última, cariño! ¡Se va a dar la última! ¡Me ha sido buen zapata, Dios! ¡Ah, ya está! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Reciba el abrazo de vos! ¡Reciba el toque de Dios! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Si tú y yo cantamos, si tú y yo oieras, te caí, te dejé. ¡Italida! Enrique, entre tus versos, entre tus versos, sobre todo la fe de cesar ¡Uh! ¡ inseculo y yo cantamos, si son! El ángel de guerra Que tenemos el ángel Que tenemos el ángel Sobre tu mano Que está Ahora acá Canta, canta, canta Amor, canta El ángel de ropa Enciendo las El pan Enciendo toda Te gusta Ahora acá Canta, canta Ahora acá El ángel de ropa Enciendo las Del pan Enciendo toda El ángel de ropa 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 Espíritu Santo Tócalos Llénalos Espíritu Santo Llénalos, 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 llénalos más Si tuvieras Fe Que chaval Si tuvieras Fe Ya está la mano de Dios, reciba, vamos Si tuvieras Fe Paciencia, mi hermano Señor, iré a ayudar Y ya está la mano de Dios, reciba, va, 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 Si tuvieras Si tuvieras Eso es, eso es, eso, 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 era, va, 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 va Si tú quieras Vamos, 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 vamos Si tú quieras Si tú quieras Paciencia, mi hermana Señorita, ayúdala Muébelos, muébelos, muébelos De la celebridad, vamos De la celebridad Muébelos, muébelos, muébelos Muébelos, muébelos, muébelos Muébelos, muébelos, muébelos Si tú quieras Se danza en el espíritu, vamos Y lléname, lléname Vamos Que se oye, que se oye, que se oye Lléname, lléname Levanta su mano, levanta su mano Diga, diga, diga Lléname, lléname 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 Lléname, lléname Lléname Bautissame, bautissame, bautissame Chers, 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 chers Bautissame, bautissame Bautissame, bautissame Qu'on pourrait Ablamé, ablamé Háblame con su poder Háblame, háblame Háblame con su poder Bien conmigo, sáname, vamos Sáname Sáname Siéntelo, siéntelo, siéntelo Sáname, sáname Háblame con su poder Háblame, sáname, 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 sáname Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia, por su gracia Por desgracia, señor, y salvo a sol Y salvo a sol Por desgracia, por desgracia Por desgracia, salvo a sol Y el cielo se oiré ¡Para tu corazón! ¡Ahora, vamos! Lo que le dese le canta Y el cielo se oiré ¡Vienes, bienes, bienes, a un sol! ¡Vamos! Lo que le dese le canta ¡Vamos todos a la barriova! ¡Vamos todos a la barriova! ¡Vamos todos a la barriova! ¡Con banderas y alba! Vamos todos a la barriova ¡Vamos todos a la barriova! ¡Vamos todos a la barriova! ¡Con banderas y alba! ¡Fuego, fuego, queremos más! 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 ¡Fuego, fuego! Juegos, juegos, queremos más 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 ¡Ahí están! ¡Siéntanos! ¡Oh, poderes dioses! ¡Oh, poderes dioses! ¡Oh, poderes dioses! ¡Oh, poderes dioses! ¡Siéntanos! ¡Oh, poderes dioses! ¡ wykor! ¡Oh, poderes dioses! Tómalo, 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 tómalo Recibe esa fuerza que necesites en esta noche Vamos, vamos Se va esa tristeza en tu corazón en este momento más Se va, se va esa tristeza ahora ¡Declárate libre ahora más! Reciba el consuelo parte de Dios en tu corazón Recibe ese fuego de sanidad en tu cuerpo, mujer En tu cuerpo, varón Dolor de columna, dolor de cintura ¡Oh! Todo dolor de hueso en este momento se va Dolor de cabeza insoportable En esta noche, déjate libre, mujer, valor A los que están viendo esas cámaras Recibe esa gloria Recibe ese consuelo Recibe esa salida Recibe esa respuesta ¡Vamos! Recibe ese consuelo 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 No hay necesidad que alguien te toca Si la mano de Dios te toca ¿Dónde estás? Vamos, decíbelo Levanta esas alas de águila Levanta esas alas de águila Y vuela, vuela, avanza No te detengas Aunque tus enemigos se levantan contra ti Aunque tus propios familiares se levantan contra ti Y te señalan Que ese no te impide para seguir adelante Los propósitos de Dios son preparados fuertemente para bien para ti Sentimos tu presencia Espíritu Santo No lloramos de tristeza, no de dolor Es un gozo que sentimos que tú derramas del cielo, Padre Bendice este bello grupo, Padre Que de Chacajá, Señor A estos varones, siervos tuyos Levántalos cada día, Padre Eh, Espíritu Santo Padre, Dios, Señor Padre, Dios, Señor, Espíritu Santo Cuando te amamos, Jesús Cuando te necesitamos Reciba toda honra Reciba toda gloria en esta noche Gracias por permitir sentir tu presencia Gracias por permitir, Padre, gozar en tu presencia Te adoramos, Jesús Te adoramos, Espíritu Santo Amén ¿Cuántos pueden decir fuerte gloria a Dios en esta noche, hermanos? Ya que no hay que abrir fuerte gloria a Dios El aplauso es a Jesús con todo su corazón en esta noche, hermanos Estamos con todo el corazón Agradecemos a Dios por este bello y precioso privilegio, hermanos Seguimos adelante con todo el corazón Estamos con todo el corazón